¿Qué persona en el mundo no aumenta sus niveles de estrés ante un apagón prolongado de electricidad? ¿O la escasez de un elemento tan vital como lo es el combustible? ¿Hasta el alma más cuerda sucumbiría ante tal situación? Lo peor de todo es que todo esto ya suma más de dos décadas en Venezuela. Soy Lenín Danieri y esto es Dozier Venezuela. Si hay apagón eléctrico, la cosa se complica aún más. Recientemente la Fundación Rehabilitarte de Maracaibo dio a conocer su reciente informe. ¿Cómo está la salud mental en el Zulia? Se tituló. Para usar términos académicos, salimos aplazados con menos cero en la boleta, en especial los adolescentes. Siete de cada diez adolescentes del estado Zulia manifiestan malestar psicológico y también un 2% de estos adolescentes son los que tienen un nivel de severidad alto. El estudio se hizo en los cinco municipios con mayor población y se encuestaron a más de 1.700 personas como base para la muestra. Seis de cada diez habitantes del estado Zulia en el occidente de Venezuela presentan malestar psicológico en mayor o menor medida. Aunque analizar por parroquia, municipio y ciudad se hace complejo debido a que muchos factores inciden, los elementos estresores están presentes y vaya que hacen daño. Pero de forma general podemos decir que el contexto que se está viviendo en Venezuela es bastante apremiante en relación a situaciones sociales, económicas. Algunos son daños leves y tratables, hasta en casa, otros no. De ansiedad, depresión, de hostilidad, incluso síntomas más crónicos de salud mental como la ideación paranoide y la psicosis. Otro de los problemas, el más grande de ellos quizás, es que no hay instituciones públicas para atender casos de estrés mental en ciudadanos de ninguna edad. A quienes carecen de las posibilidades económicas les toca resolver. Y también la poca disponibilidad de los servicios en salud mental, donde las personas que tienen o manifiestan algún tipo de malestar, no tienen los espacios para acudir a servicios de atención. Hay otro problema. Enfermar en Venezuela es un estrés que causa más ansiedad hasta que la patología que se pueda padecer. Comprar medicinas abre un debate familiar importante. A veces comer es la prioridad. Es que hay venezolanos que cobran menos de 5 dólares al mes como sueldo mínimo. Te puedo decir que hay medicamentos que te pueden costar un solo medicamento, que a veces necesito durante 30 días, puede costar 40 dólares. ¿Cuántos en dólares el sueldo mínimo del venezolano? 4 dólares. El otro elemento estresor que hace estremecer de miedo a cualquiera, la inflación. Un tratamiento aumentó el doble, el triple, el cuádruple de su precio, de su costo, en menos de 5 meses. En ocasiones hay personas que tienen dinero para satisfacer sus necesidades. Una estadística muy baja de familias puede, pero las hay. Reciben ayuda de parientes en el exterior y pueden comprar, pero a veces eso tampoco es garantía alguna. En el estudio se evidenció cómo afecta el desabastecimiento. Que sobre todo en junio observamos un 66% de escasez. Entonces estos medicamentos, a veces tengo el dinero para buscarlos, pero no están disponibles en la farmacia. En Venezuela no hay estadísticas de nada. Algunas fundaciones se atreven a hacer conteos basados en casos que manejan de pacientes y familiares. Datos de mortalidad infantil y materna, desnutrición prenatal no existen. El gobierno no otorga cifras desde hace casi una década. En relación a la salud mental es igual. Y ni hablar de las muertes a consecuencia del deterioro de la salud psicológica del venezolano. No existen. Solo en las redes sociales se conocen los casos de suicidio y ansiedad, que desencadenan comportamientos violentos y hasta criminales. De nada hay datos. Lo que pasa con las personas con patologías severas es que están sometidas a la crisis actual causada por la revolución socialista. Aunque parezca mentira, algunas suelen ser calmadas al momento de encarar las calamidades como los apagones. Al menos José Luis lo es. Tiene cuatro años en diálisis y le ha tocado ver de todo. Y a mí me ha tocado documentar la muerte de diferentes pacientes. Pacientes que se mueren esperando una diálisis en el hospital universitario. Toca moverse constantemente. No hay tiempo de pensar en la calamidad. A lo mejor por eso lo lleva con más calma. Pero no todos son como él. Los pacientes renales andamos corriendo de estación en servicio en estación de servicio, pidiendo colaboración, viendo dónde hay gasolina. A medida que la crisis se hace aún mayor, aumentan los niveles de ansiedad. Personas que buscan acomodar el lugar, vivir tranquilamente y en paz, ya sea en Venezuela o fuera de ella. En la actualidad, siete millones de venezolanos, más de siete millones de venezolanos, han dejado el país y han migrado a otras tierras. Es que ya Colombia dejó de ser una opción en la actualidad con la llegada de Petro. Para dossier Venezuela desde el estado Zulia, Lenin Danieri.